No se engaña a nadie. El treinta y dos radio. Tijuana, San Diego, Mexicali, Caléxico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. El treinta y dos radio. Te estás escuchando. X, H, M, O, R, E. Noventa y ocho punto nueve FM. Transmitiendo con cincuenta mil watts de potencia. Tijuana, Baja California. La esquina norte de México. Noventa y ocho punto nueve FM. Una estación de esquina treinta y dos.